Oto Pérez Molina Oto Pérez Molina ha estado toda la vida al servicio de los guatemaltecos y no viene a decir qué va a hacer, puede decir qué ha hecho por Guatemala en los 33 años al servicio de los guatemaltecos a través de su carrera militar. Pero ¿saben qué? Dentro de esa carrera militar no tiene de nada que avergonzarse porque estuvo al servicio de los guatemaltecos y fue capaz de decir basta ya de esta guerra que solo mata a guatemaltecos. Vamos a firmar la paz y vamos a construir una Guatemala diferente y ese es el cambio que hoy les viene a ofrecer a la gente de Pajapita. La paz va a llegar cuando en esas escuelas Oto Pérez Molina se preocupe de que van a haber maestros, sí, pero que también va a haber valija didáctica para los maestros, que también nuestros hijos van a tener refacción escolar y van a poder recibir sus estudios como Dios manda. Esa es la paz que estamos esperando y esa es la paz que hoy ofrece Oto Pérez Molina. Oto Pérez Molina